A mí me parece que es muy perversa la discusión a la que nos somete Cristina, porque es muy hábil el discurso, que es discutir, por ejemplo, a mí me acusaron de no ser abogada, miren qué falacia, qué barbaridad. En la causa de dolor, ¿por qué no discutimos lo importante y lo que realmente tramitan los juzgados que tiene causa de eventuales condenas por corrupción? Porque si no, si nos empezamos a digregar en esas discusiones, por supuesto que vamos a terminar diciendo, sí, hubo informaciones erróneas, hubo intencionalidad política, hubo intencionalidad de los medios, pero hay causas que son reales. Sí, yo creo que la gran pregunta es si la justicia argentina y la sociedad argentina soportarían a Cristina Presa. Esa es la gran pregunta. No, bueno, pero no. Yo creo que no. ¿Por qué motivo? ¿Por qué? No. Yo creo que políticamente la sociedad no está preparada para eso. Lo digo con cierta tristeza. ¿Qué quiere decir? Es cierto que debería, como dice Piñanelli, debería someterse a la justicia. Pero en realidad, yo creo que políticamente viviríamos momentos muy difíciles. ¿Por qué pasa, Clara? No, no, no. Que habría castrito. Ninguno de nosotros, ninguno de nosotros debemos decir si queremos o no queremos. El que nos tiene que dar el veredicto de todo esto, la justicia, no nosotros sí. No, no, no. A ver. A ver, me parece que ese es el peor de los caminos. El desafío como país fundamentalmente es, primero, lograr que se terminaron los privilegios de la misma manera que se le investiga a la expresidenta y se le investiga a la actual presidente. Y si hay condena y la justicia investiga, porque si no es una maniobra extorsiva. Es decir, ¿cómo la justicia puede avanzar por la reacción de la sociedad ante la eventual detención de una... Yo les diría, ¿cómo reacciona hoy la sociedad con estos hechos? Es decir, con una monja que esconde una bolsa, con las bóvedas, con las cajas de seguridad. Yo creo que Cristina no va a ir presa y sí van a ir presos algunos funcionarios... ¿Pero por qué deberían ir presos? Porque, a ver, me parece importante aclarificar esto, porque si no daría a pensar que la justicia tiene que contemplar razones políticas, aunque sea culpable una persona que no puede ir... Yo sé que lo ha hecho, pero no está bien. Es lo que ha hecho históricamente la justicia. Pero tenemos que... Claro, creo que no va a cambiar. No, pero es terreno que no va a cambiar. Lo que vos decís pareciera que vos tampoco querés que cambie. No, no, yo... El apuro... Pero no va a cambiar. Sí, Pablo, va a cambiar. Yo creo que el apuro es lo que puede producir... Pero si vos decís que no va a cambiar, no va a cambiar. Si todos decimos que va a cambiar, ellos van a tener que cambiar. Yo quiero que cambie, pero creo que no va a cambiar. El apuro puede producir la inestabilidad. No, va a cambiar. El apuro. Pero, me parece que Cristina quiere apurar ese proceso y el círculo rojo también está muy ávido de que eso se produzca cuanto antes. Y ahí sí puede producirse esa inestabilidad. Pero si se siguen los procesos... Pero esta es una victimización como nos tiene acostumbrados. A ver, Rafa, otro peronista. A ver, a ver. Minuto, minuto, que tenemos otro peronista. Casi, a ver. Mirá, yo creo que en primer lugar es cierto que hay un contexto en la Argentina en el que la gran mayoría de las sociedades cree de su poder judicial. Eso, sin lugar a dudas, es aprovechado, me parece a mí, por la Presidenta, tiene todo el derecho de hacerlo, para tratar de victimizarse y ella, que contribuyó tanto con su gobierno a deteriorar aún más la justicia, poder aparecer como una víctima de ese poder judicial. De todas maneras, a mí la discusión me parece que nos atrasa, digamos. El punto central acá es, la justicia la debe investigar a Cristina como a cualquier ciudadano argentino sospechado de haber cometido un delito que en el caso de una Presidenta o Ex-Presidenta de la República es una situación, digamos, mucho más grave. Ahora, Rafa, que está pasando con adiós, porque son los que plantean... Pero termino la frase, termino la frase. A ver, y como resultado de eso, la Ex-Presidente debe ir presa, pues tiene que ir presa. Es tan sencillo, eso sería un punto de partida para la Argentina. La misma Cristina habla de esa posibilidad, Bonadio también habla de la posibilidad, y yo creo que acá nos estamos perdiendo en la discusión, lo más importante, porque en los países... Quienes saber verdaderamente qué pasó... Los motivos que la llevarían a prisión. Porque Solá dijo algo, Felipe Solá, por ejemplo, decía, es muy triste o sería muy triste que Cristina o una Ex-Presidente vaya presa. Claro, pero lo triste no es que vaya presa, lo triste es que haya habido motivo para que vaya presa, lo triste es que haya robado y eso se compruebe y vaya presa, lo triste es que haya sido corrupta y eso determine que vaya presa. No es triste que vaya presa, lo triste es que haya motivos para meter la presa. A ver, López, sí. No, a mí primero lo que me asombra es que estemos discutiendo si tiene que ir presa o no una persona antes de que la justicia investigue, y sobre todo de una ex-Presidente de la Nación. Yo comparto muchos de los criterios que acá se dicen, Piñanelli recién, que no hay coronita para nadie y que todo el mundo es sujeto de investigación. Ese es un punto. Ahora, ¿qué hay? Trato discriminatorio, que hay aprovechamiento político por parte de los jueces, que hay cierta persecución de algunos jueces, y sobre todo de algunos medios que taladran, taladran y taladran. Yo el otro día posteé en mi Facebook y digo, obviamente, es una opinión política del lado político al que pertenezco. Y digo, Cristina está siendo investigada por su declaración juega de bienes. Macri también. No solo por Otesi. No, 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 pero estoy hablando de la causa central. Macri también. Digo, a Cristina le embargan todos los bienes. Macri puede blanquear su offshore porque el Congreso sancionó una ley. A ella la llaman chorra, a él, empresario exitoso. Ella repartió 110.000 millones de pesos en aumento a jubilado. Él repartió 110.000 millones de pesos para Selena Heredia. No, no, no. Yo lo que digo es, mirá, no, 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 no. Yo lo que digo es, mirá, el tratamiento periodístico y judicial es distinto. ¿Sabés lo que digo? Todo el mundo tiene que... No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lo que digo es, mirá, arranqué diciendo, arranqué diciendo que todo el mundo tiene la obligación de rendir cuentas ante la justicia. Lo que yo digo es, el tratamiento periodístico de la justicia no es el mismo. Que cada uno haga, se tenga que hacerse cargo de uno, por favor. De uno, de uno. Me parece que los medios, por primera vez y por suerte, pueden incluso cuestionar a Macri sin que desde el gobierno se escrachen a los periodistas. A mí me parece que en todos los medios... Hay una de cuestionamientos que no se puede, no sé lo que es. Pero bueno, hay una dimensión profesional de los Panamá Papers a tener una declaración que fue en 2003 de 7 millones de dólares... Yo te escuché cuestionar nunca a Macri todavía, Natalia. 77 millones de pesos. Perdóname, yo no... Yo sí hablo de eso, no es mi tema en el diario... No te escuché cuestionar nunca a Macri. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Primero que no sos vos que me viene a hacer una... Nunca cuestionaste, ahora decime que cuestionas a Macri. No cuestiono, me parece... Primero, principal, me parece... Tranquila, es que no lo... No me chicanés, tonto. Pero querés que yo lo cuestione, yo lo cuestiono. No, no, no. Yo no tengo por qué cuestionarlo a Macri... No, 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 no. No quiero parar en ese punto porque... Diego recurre al personaje que hace Brancatelli. Primero, yo no estoy aquí para cuestionar a Macri. Realmente defraudado, me defrauda que la economía no haya hecho un cambio de manera gradual. Igual no se... Vamos a verlo. Es una tontería lo que... A ver, no puede responder a la pregunta. Sí, importa. Es infantil. Vamos a bajar un poco la... Vamos a bajar un poco la... Es infantil, vos no te has reciclado bien. Nadie le tiene que rendir cuentas a nadie. Acá todos hacemos periodismo como queremos. No hay un tribunal que nos evalúa a nosotros que somos buenos o malos periodistas. Lo segundo es la discusión política que se plantea acá. Yo la escuchaba ayer a Cristina que hablaba con los medios internacionales, también con Brieger. Y decía que lo de José López es como un caso aislado. Que, como decía hoy Recalde, que hubo casos de corrupción en el gobierno pero que no fue un gobierno corrupto. Entonces, me parece que la discusión de fondo, además de lo judicial que va a llevar su tiempo, es... El secretario de Obras Públicas, 9 millones de dólares. El principal contratista del Estado, Lázaro Báez, 200 instancias. A ver. Daniel Muñoz, el secretario privado de Néstor y Cristina, comprando propiedades por todos lados en Miami. ¿Qué pasó con Muñoz durante el fin de semana? 60 millones de dólares. Se le encontraron 60 millones de dólares en propiedades de Miami. Al secretario. Ricardo Caimbe. Yo cierro la idea de rastre. Un minuto, ¿quién era Muñoz? Pero Muñoz era el secretario, el puchimbol de Néstor. Vos, Rafa, lo conocés bien. Yo creo que realmente Muñoz lo que... Se ganó la plata porque era... Estaba siempre a lado de Néstor. No, 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 no. Bueno, esto lo espero. 60 millones de dólares. Es una broma, por favor. No es una broma. Un ladrón. No es una broma. Ah, bueno. Es de los bolsos. No, se robó la plata. Era la persona que estaba antes de que se levantara Néstor, hasta el último... Bueno, si eso... De mayor 60 millones de dólares... Era el hombre de estrecha confianza. Menos más. Y efectivamente fue el hombre que se le señalaba como el que llevaba bolsos. Una persona que no tenía bienes personales, por eso lo miro a Rafa, porque en el Santa Cruz sabe muy bien. Y no se puede explicar cómo. De no tener nada, llegó a tener esta fortuna incalculable porque hay que juntarse. Se explica por un detalle. ¿Puedo hacer las oraciones al chavo? No, se explica por un detalle. A ver, señora, sí. Muñoz se explica de la misma manera que Lázaro Báez, que Rudioyó, a gente que no tenía un patrimonio... Que son lobos solitarios. ...ni siquiera considerable y de golpe y por razón tienen una millonada. Ahora, nosotros en realidad deberíamos evaluar las dos condenas de Cristina. Cristina tiene una condena mediática mucho más avanzada que la condena judicial. Las causas por las que Cristina puede llegar a ir presa son las que más retrasadas están. Justamente las que marcaba Jonathan hace un ratito, todo esto del dólar futuro. Es porque Cristina menos debería preocuparse, porque es la causa que más se mueve, pero es la que podría tener una condena penal mucho más liviana. Debería preocuparse por nosotras, por el Colín y por Casanelo y demás. Ahora, más allá de eso, nosotros ya tuvimos un expresidente preso un par de meses y no pasó nada. Con lo cual también habría que desmitificar qué pasa si Cristina va presa. Primero va a pasar una punta de años. Quizás Macri ni siquiera esté en el poder para cuando Cristina pueda llegar a ir presa. En una de esas pasan tantos años que la tienen que sobreseer. Ni es culpable ni es inocente. Pasó tanto tiempo que ya no se la juzga. Bad information. Y esta utilización que hace Cristina de la perseguida política, bueno, ya la podría contar. Mirá, a mí me sorprende muchísimo el uso que hace Cristina del peronismo. Y me sorprenderá.